Trabajo acá en Metal Cop. Hace cinco años soy la presidenta de la cooperativa. Me anoté en unos cursos. Antes era taller metalúrgico. Bueno, de una escoba empecé a usar una amoladora. Sé soldar, sé plegar, sé cortar chapas. Llegó un momento que se inauguró Metal Cop. Yo soy soldador, perteneciente a la fábrica Metal Cop como cooperativa de trabajo. Éramos tres, cuatro y ahora somos mucho más. Cada día aprendemos un poco más de todo esto que la verdad que es buenísimo y esperemos seguir adelante. Le quería agradecer al Intendente Enrique Ariel Ponce y a Sebastián Paese Galá por la ayuda, por el apoyo en todo hasta el día de hoy. Celebrando un año más de la cooperativa metalúrgica Metal Cop, que es una de las políticas insignias que llevamos adelante desde el municipio capitalino. Cuando empezamos esta cooperativa, todos los trabajadores que la integran, muchos no habían terminado el secundario, muchos desconocían justamente este oficio. Hoy las discusiones tienen que ver con proveedores, con el giro normal de cualquier empresa, donde la solidaridad de sus miembros, la empatía que tienen entre ellos es muy grande. Es una gratificación muy grande poder acompañarlos y poder formar parte de este proyecto que lo viene llevando adelante el Intendente desde el año 2011, fecha en que asume.